Yo te tenia en la cumbre Pero de pronto caiste, te convertiste en moneda Y comenzaste a rodar, como yo no me di cuenta Te tomaron otras manos, que te dejaron caer Y comenzaste rodando Moneda, moneda, moneda con cara de mujer Moneda, moneda, moneda con cara de mujer Y grata a la falsa Ayer volviste a mis manos, desgastada por el uso Que el verdecita te gana, que te gana, señora Con el dulce de guitarra, la que no me decepciona Me senté en la plaza sola, y con tu estación Moneda, moneda, moneda con cara de mujer Moneda, moneda, moneda con cara de mujer Y que la vida no has sido víctima de un fracaso Y por temor no has sentido Del importuno un abrazo Toma mis manos si quieres La amando a tu buen amigo Porque conmigo y mi apoyo Vas a tener que triunfar Moneda, 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 moneda con cara de mujer Moneda, moneda, moneda con cara de mujer Y ahí seguimos